Mira, yo creo que el secreto más grande para llegar muy lejos, tienes que tener una historia en cada plato. Dentro de la casa, y obviamente porque son tan especiales esos platos, los practicas, los haces en casa y los terminas haciendo en el restaurante porque quieres que la gente entienda quién eres a través de un plato y de dónde vienes. Entonces un plato te representa espectacularmente y habla muchas cosas maravillosas de ti y de tu tradición. Gracias por ver el video.